Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, primero, leeremos un anuncio o un texto oficial y seremos capaces de contestar a diferentes preguntas. Por otro lado, leeremos un texto y seremos capaces de enumerar las oraciones en el orden correcto. Además, leeremos un texto y seremos capaces de elegir el lugar donde introducir una oración. Y por último, leeremos un texto y seremos capaces de elegir la respuesta similar al contenido de este. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 학생회에서 알립니다. 다음 주 금요일에 열리는 동아리 발표회 행사가 올해는 체육관에서 열립니다. 작년보다 많은 동아리가 신청을 해서 발표회를 체육관에서 하게 되었습니다. 학생회관으로 가지 마시고 체육관으로 와주시기 바랍니다. 재밌는 공연도 볼 수 있으니까 많이 와주세요. 감사합니다. Dice así Con esto ya nos damos cuenta de que no es una conversación Sino que es un anuncio Porque es el típico sonido antes del comienzo de un anuncio informativo En este caso dice Informamos de la asociación de alumnos Es la asociación de alumnos Y les informamos de la asociación de alumnos La presentación de los clubes que se celebrará el próximo viernes Este año tendrá lugar en el gimnasio Aquí tenemos la palabra tungari palpyohe Que es la presentación de los clubes Tungari se refiere a los diferentes clubes que hay en la universidad coreana en este caso Hay club de miles de cosas De inglés, de debate, de tenis, de cualquier deporte, de baile, incluso de lectura, etc. Entonces va a haber una presentación de los diferentes clubes de una universidad Y es un evento O sea que es un evento de presentación de clubes Y se va a celebrar Y se va a celebrar Y se va a celebrar Taomju kumioire El próximo viernes Es decir El próximo viernes se va a celebrar el evento de la presentación de clubes Y orenen Este año Este año Cheyukkwan Eso Yolimdia Se celebra Yolida es abrirse Pero en realidad significa Adecuándolo a nuestro español Significa Se celebrará en el Cheyukkwan Que es en el gimnasio Dice Ya sabemos que el poda es cuando se produce una comparación Entonces Este año Se han producido más inscripciones Se han inscrito más clubes Más clubes Se han inscrito este año Que el anterior Y por eso Como se han inscrito este año Más clubes El palpyohue La presentación Se va a realizar En el gimnasio En el Cheyukkwan Bien Haksen Hewanuro Kazimashigo Cheyukkwanuro Wachushigi Paramida Les pedimos que no vayan al centro de estudiantes Sino que vengan al gimnasio Por favor Haksenhekwan Es el centro de estudiantes Dicen Haksenhekwanuro Kazimashigo No vayan No vayan al centro de estudiantes Sino Que por favor Venid al Cheyukkwanuro Al gimnasio Y por último Y por último Dice Cheyminen Gungnyong-do Polsui-se-ni-ka Mani Wachuse-yo Hemos preparado Muchas actuaciones Interesantes De un modo más literal Vengan mucho Esperamos su participación Sería Pero en coreano Literalmente es como Vengan mucho Vengan mucho porque O acudan Al gimnasio Porque Podrán ver Muchas actuaciones Interesantes Y Kamsamida En otras palabras Hemos preparado Muchas actuaciones Cheyminen Gungnyong Son actuaciones Interesantes Polsui-se-ni-ka Podréis ver Muchas actuaciones Interesantes Así que Venid mucho Esto Dicho De un modo Un poco más natural Sería Hemos preparado Muchas actuaciones Interesantes Esperamos Su participación Kamsamida Gracias Y Dendung-din Sería El fin De ese anuncio Muy bien Primero Tenemos que Seleccionar La opción Correcta Que nos diga Por qué Está hablando La mujer ¿Por qué? Bien Resumamos De nuevo Este Contenido Que ha sido Un poquito largo ¿Verdad? Tenemos La presentación De los diferentes Clubes De la universidad Es un evento Importante Y Esta presentación Hasta ahora Siempre Se había celebrado En el centro De estudiantes Pero Este año Se han inscrito Más clubes Hay muchos Más clubes Que se han inscrito Comparado con el año Pasado Entonces Como son más clubes Este año Se va a abrir En el gimnasio Se va a celebrar En el gimnasio Y este anuncio Sobre todo Lo que nos intenta decir Es Oye No vayáis Al centro De estudiantes Sino Venid Venid Al gimnasio Para Pues poder Ver Todo el evento ¿No? De acuerdo A esto Que acaba Estas ideas Que acabamos De organizar En nuestra cabeza Veamos Que opción Es la correcta La opción Uno dice Para decir El modo De inscribirse Sincheong Es inscribirse Y Es la forma El modo De inscribirse Bueno Esta opción La podemos Descartar Completamente Aquí Lo único Que nos han dicho Cuando nos han hablado De inscripciones El único contenido Que aparece Relacionado Con eso Es que Este año Se han inscrito Más clubes Que el año pasado Eso es lo único Que nos dicen Acerca de las inscripciones Por tanto Este anuncio No se ha realizado Con la intención De Informar El modo De inscribirse Continuemos viendo Dice Dos Hengsa Jangso Rer Alio Juryogo Para informar Del lugar Del evento Hengsa Es el evento Y Hengsa Jangso Es el lugar Del evento Alio Juda Es informar Para informar Del lugar Del evento Esta opción Puede ser Perfectamente Correcta ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ¿Por qué se hace Este anuncio? Porque ha habido Un cambio ¿Qué cambio? Un cambio De lugar Normalmente Se celebraba En el centro De estudiantes Pero como Este año Ha habido Más inscripciones De diferentes clubes Que el anterior Se va a celebrar En el gimnasio Entonces Para que ningún Estudiante Se confunda Pues Este anuncio Explica muy bien ¿No? Cómo Cómo dirigirse Al gimnasio En vez de Ir al centro De estudiantes Por tanto Esta opción Puede ser Será Seguro La opción Correcta Pero como siempre Veamos el resto De opciones La opción 3 dice Hengsa Nalja Ril Cheong Agu Shipposo Porque quiere decidir La fecha Del evento Hengsa Nalja Es la fecha Del evento Y Cheong Agu Shipposo Porque quiere decidir La fecha Del evento También podemos decir Que esto es incorrecto Porque la fecha Ya está decidida Es el viernes De la próxima semana Ya está decidido Por tanto Descartamos esta opción Y la opción 4 dice Do Manen Shinchong El Pat Kushiposo Porque quiere recibir Más inscripciones Do Manen Shinchong Es Más inscripciones Pat Kushiposo Porque quiere recibir Más inscripciones También podemos descartar Esta opción Vemos que Desde el principio Ante todo Lo que está Enfatizando Es esto No vayáis al centro De estudiantes Este es el mensaje Principal De este anuncio Por tanto Podemos decir Que ¿Por qué está hablando La mujer? La mujer está hablando Para Informar Del lugar Del evento Continuamos Tenemos que Seleccionar La respuesta Que encaje Con el contenido Del audio Recordando Toda la información Todo el contenido Que hemos Analizado hasta ahora Veamos cada opción La número uno Dice El viernes Se reciben Las inscripciones Para el evento Son las inscripciones Para el evento Paso El viernes Se reciben las inscripciones Para el evento Esta opción La descartamos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el viernes Se celebra el evento No se reciben Las inscripciones Por tanto Descartada La opción dos Dice Se pueden ver Las actuaciones Esta semana Son las actuaciones Es esta semana Se pueden ver Las actuaciones Esta semana Esto también Lo descartamos ¿Verdad? Porque nos dice Que es la semana Que viene Por tanto La opción dos También descartada Continuamos Dice La presentación De los clubes Se celebra En el centro De estudiantes Es En el centro De estudiantes Es La presentación De los clubes Se va a realizar Se va a realizar La presentación De los clubes En el centro De estudiantes Bueno Descartado Completamente Porque nos han repetido Bastantes veces Que no vayan Al centro De estudiantes Sino que Se dirijan Al gimnasio Ok Porque el lugar Ha cambiado Por tanto Esto es totalmente Incorrecto La celebración De los clubes Se celebra En el gimnasio Y por último Zangnion hay más clubes que se han inscrito a la presentación. Bien, esto es correcto, ¿verdad? Esta opción es correcta. Bueno, ya sería la última, así que voy a colocarlo así para que se vea mucho mejor y ya vemos que la respuesta la tenemos aquí. Nos han dicho que este año ha habido más inscripciones que el año pasado y por eso ha cambiado lugar del centro de estudiantes al gimnasio. Por tanto, la opción correcta para este ejercicio sería la opción número 4. 나도 운동 좀 해야 하는데, 수미 씨는 요즘 무슨 운동하세요? 저는 인터넷으로 요가 수업을 듣고 있는데 생각보다 괜찮아요. 아, 인터넷으로 운동을 하면 집에서 할 수 있으니까 좋겠네요. 네, 그리고 어려우면 화면을 멈추고 자세히 볼 수 있어서 좋아요. 필요하면 다시 봐도 되고요. 맞아요. 또 시간이 없으면 밤늦게 하거나 아침 일찍 해도 돼요. 자세히 볼 수 있어요. acabamos de escuchar el audio y, igual que en el audio anterior, ahora tenemos que responder a las preguntas. El audio ha sido el siguiente. Aparece un hombre y una mujer y están hablando. El hombre dice 나도 운동 좀 해야 하는데. 수미 씨는 요즘 무슨 운동하세요? yo también tengo que hacer algo de ejercicio. 수미, ¿qué deporte practicas estos días? 나도 es, yo también. 운동 es el ejercicio. 좀 es como, debería hacer, debería, debería de hacer algo de ejercicio. 수미 씨는, 수미, 요즘 es, recientemente. ¿Qué tipo, 무슨? ¿Qué tipo de deporte haces? ¿O qué tipo de deporte practicas? A lo que 수미 responde 저는 인터넷으로 yoga 수업을 듣고 있는데 생각보다 괜찮아요. Tomo unas clases de yoga por internet. Están mejor de lo que pensaba. 저는, es yo, ¿verdad? 인터넷으로 es por internet yoga 수업. Es una clase de yoga 듣고 있는데. Está tomando unas clases de yoga. 생각보다 괜찮아요. Está mucho mejor o está mejor de lo que pensaba. El hombre le responde, Ah, 인터넷으로 운동을 하면 집에서 할 수 있으니까 좋겠네요. Ah, está bien hacer deporte por internet porque puedes hacerlo en casa. Entonces, 인터넷으로 es a través de internet 운동을 하면 si haces deporte a través de internet 집에서 할 수 있으니까 como puedes hacerlo en casa 좋겠네요. Que bien, ¿no? En otras palabras, pues está muy bien hacer deporte por internet porque lo puedes hacer desde casa. Sumi responde, 네, 그리고 어려우면 화면을 멈추고 자세히 볼 수 있어서 좋아요. Si, y si es difícil, puedes pararlo y verlo en detalle. Entonces dice, 네, sí, y 그리고 además, 어려우면, si es difícil, 화면을 멈추고, puedes parar, puedes parar, 화면 es la pantalla, ¿no? Pues puedes parar la pantalla y 자세히, detalladamente, 자세히 볼 수 있어서 좋아요. me gusta, me gusta, ¿no? Porque puedes parar la pantalla, puedes pararlo y ver en detalle. El hombre dice, 필요하면, 다시 봐도 되고요. Y puedes verlo de nuevo si te hace falta. 필요하면, si te hace falta, 다시, otra vez, 봐도 되고요. Puedes verlo otra vez, si te hace falta. Y Sumi dice, 맞아요. Eso es, y si no tengo tiempo, puedo hacerlo por la noche o por la mañana temprano. 맞아요. Eso es, tú, además, se está dando más razones, más razones por las que es bueno hacer deporte por internet, ¿no? Tú, o sea, puedes hacerlo por la noche y o, perdón, o, 아침, 일, o por la mañana tempranito. Bien, esta es la conversación que acabamos de analizar. Vamos a resumirla. El hombre se está quejando un poquito, ¿no? Dice, ay, yo también tengo que hacer algo de deporte. Sumi, ¿tú qué haces últimamente? ¿Qué deporte practicas? Y Sumi le está contando su experiencia aprendiendo yoga por internet. Esto hace que los dos, sobre todo ya a partir de aquí, hablen en detalle de las ventajas de hacer o practicar un deporte, en este caso el yoga por internet, ¿no? Nos dicen, primero, como lo haces en casa es cómodo. Segundo, si es difícil, puedes parar la pantalla y ver en detalle. Y otra, tenemos otra opción más. Si te hace falta, puedes volver a verlo. Y la última dice, además, o sea, sí, de acuerdo con todo. Y encima, y además, si no tienes tiempo, puedes hacerlo a la noche, tarde, o temprano, por la mañana. Por tanto, vemos que, sobre todo a partir de aquí, la conversación fluye, exponiéndonos o hablándonos de las ventajas de hacer un deporte por internet. Aún así, veamos las opciones que nos dan y en mente, teniendo en mente, teniendo en cuenta todo esto de lo que hemos hablado, veamos cuál, qué opción encaja, qué opción es el tema, el tema de esta conversación. Uno, ingi innen undung, deportes famosos, ingi ita, es famosos, famoso, y deportes famosos es ingi innen undung. Veamos todas las opciones, la opción dos dice, undungulhanen iu, la razón para hacer deporte, iu es la razón, la razón y undungulhanen iu es la razón para hacer deporte. Opción tres, internet suope 좋은 점, las ventajas de la clase por internet, internet suope es la clase por internet, 좋은 점, las cosas buenas, en otras palabras, las ventajas. Y por último, internet suope manihanen il, las actividades, las cosas que se hacen mucho por internet, o que hago mucho por internet. Muy bien, de todas estas opciones, tenemos una que encaja perfectamente, ¿verdad? Es la opción número tres, que es, las ventajas de las clases por internet. Ahora tenemos que seleccionar la respuesta que encaje con el contenido de este audio. Vamos a ver qué opciones nos ofrecen. Dice, yo janen, yoga, la mujer está aprendiendo yoga. Yo janen es la mujer, y yoga es el yoga, y la mujer está aprendiendo yoga. Esto es correcto, ¿verdad? Dice, sí, o sea, yo, él le pregunta, ¿qué deportes practicas últimamente, Sumi? Y Sumi dice, pues, últimamente, estoy tomando unas clases de yoga por internet. Por tanto, está practicando yoga, ¿verdad? Está aprendiendo yoga. Esta respuesta es correcta. Aún así, vamos a ver el resto de opciones. Dice así, nam janen, un dongul yolshimi haguisnida. El hombre hace deporte diligentemente. nam janen es el hombre, un dong es el deporte, yolshimi, ya sabemos que es, se está esforzando mucho, ¿no? Lo está haciendo diligentemente, yolshimi haguisnida. El hombre está haciendo mucho deporte, se está esforzando mucho para hacer deporte. Esto es incorrecto, ¿verdad? Porque ya se nos está quejando, ¿no? Que dice, uh, tengo que hacer algo de deporte, ¿no? Por tanto, la descartamos esta opción. La opción 3 dice, yo janen, nam jawa kachi, un dongul hal kognida. La mujer va a hacer deporte con el hombre. Yo janen es la mujer, nam jawa kachi, con el hombre, un dongul hal kognida, va a hacer deporte con el hombre. Esta opción la descartamos, ¿no? Porque en ningún momento nos están diciendo de que van a hacer algo juntos. Simplemente, el hombre, pues, viendo que últimamente no está muy activo respecto al ejercicio físico, pues habla con Sumi de lo que ella hace. Sumi habla de su experiencia practicando yoga o aprendiendo yoga por internet y hablan luego de las ventajas del internet al aprender o al hacer ejercicio. Descartado, por tanto, la opción 3. Y opción 4 dice, nam jawa kachi, yo jae ke un dongul sugeisnida. El hombre ya ha presentado un deporte a la mujer. Nam janen es el hombre, yo jae ke a la mujer un dongul sugeisnida. Sugeada es presentar. El hombre le ha presentado un deporte a la mujer. Esto es incorrecto, ¿verdad? En todo caso, la mujer le ha presentado un deporte al hombre. Por tanto, podemos concluir que la opción correcta, es decir, la respuesta que encaja similar al contenido del texto es la opción número uno. La mujer está aprendiendo yoga. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 작가님의 책이 외국인들에게 인기가 많습니다. 어떤 책인가요? 한국인의 재미있는 생활 모습에 대한 책이에요. 방에 신발을 벗고 들어가거나 음식을 자를 때 가위를 사용하는 것처럼요. 그런데 어떻게 이런 책을 쓰셨어요? 제가 호텔에서 일했는데 그때 외국 손님들이 한국에 대한 질문을 많이 했어요. 그래서 이런 책을 생각하게 됐죠. 그렇군요. 두 번째 책도 준비하고 계세요? 네. 외국인들에게 알려주고 싶은 것이 아직 많아요. 이번에는 한국의 아름다운 장소를 소개하는 책을 써보려고요. 고맙습니다. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a observar el ejercicio 29-30. Tenemos que responder a las preguntas. Para ello primero lo que vamos a hacer como siempre es analizar en detalle el contenido del audio. Tenemos de nuevo un hombro y una mujer. La mujer dice 작가님의 책이 외국인들에게 인기가 많습니다. 어떤 책인가요? Su libro es famoso entre los extranjeros. ¿De qué trata? ¿De qué trata su libro? Vamos a verlo en detalle. Primero dice 작가님. 작가 significa está hablando de un autor. Cuando hablo de autor me refiero a un escritor en este caso. Entonces 작가님 se refiere a él como 작가님 como escritor. Dice entonces que su libro esto cuando se traduce al español para que suene un poquito más natural pues su libro es muy famoso tiene mucha fama es muy famoso entre los extranjeros o para los extranjeros 어떤 책 인가요? ¿De qué tipo de libro se trata? El hombre que ya sabemos que es un escritor ¿verdad? O al menos ha escrito un libro dice 한국인의 재밌는 생활 모습 배 대한 책이에요 Es un libro sobre las costumbres interesantes de los coreanos como son frases un poquito largas vamos a ver una a una 한국인의 재밌는 생활 생활 모습 es la imagen de su vida cotidiana esto en otras palabras son las costumbres ¿no? Por tanto es un libro acerca de las costumbres interesantes de los coreanos 방에 신발 을 벗고 들어가 거나 음식을 자를 때 가위를 사용하는 것처럼 ¿no? ¿vale? Entonces nos está hablando de que ha escrito un libro interesante sobre las costumbres interesantes y nos da dos ejemplos como quitarse los zapatos antes de entrar en una habitación o en una casa o usar las tijeras para cortar comida 방에 신발 을 벗고 들어가 거나 como entrar 들어가 다 entrar en una habitación habiéndose descalzado primero o cuando cortan la comida 음식을 자를 때 자를 significa cortar cuando cortan la comida 가위를 사용하는 것처럼 o otro ejemplo pues es como cuando usan una tijera 가위 가위를 사용하다 es utilizar una tijera para cortar la comida la mujer dice y los extranjeros me preguntaban mucho acerca de Corea chega chega es yo hotel eso ir 했는데 trabajé en un hotel y 그때 en ese momento es decir cuando trabajé en el hotel 외국 los los clientes extranjeros me hicieron muchas preguntas sobre Corea por eso irón cheg el 생각 ha de hecho por eso pensé en escribir este libro por eso creo irón cheg este tipo de libro 생각 ha que de hecho por eso pensé en este tipo de libro en otras palabras por eso pensé en escribir este tipo de libro o este libro la mujer dice 그렇군요 ya veo 두 번째 책 준비하고 quise está preparando su segundo libro ya veo 그렇군요 두 번째 책 el segundo libro también 준비하고 quise también está preparando su segundo libro y el hombre dice sí sí 외국인들에게 알려주고 싶은 것이 아직 많아요 sí todavía hay muchas cosas que quiero enseñar a los extranjeros 외국인들 a los extranjeros 알려주고 싶은 cosas que quiero enseñar a los extranjeros 아직 많아요 todavía tengo muchas cosas que le quiero mostrar que le quiero enseñar a los extranjeros y bónen en esta vez quiero escribir un libro donde presentaré los lugares bellos de Corea y bónen en esta vez y bónen en esta vez los lugares bellos de Corea su gui an en 책 se bónen en un libro donde presente los lugares bellos de Corea bien aquí tenemos la conversación ha sido bastante larga podemos deducir que se trata como de una entrevista verdad está la entrevistadora que es la mujer y el hombre que es el escritor ha escrito un libro qué tipo de libro ha escrito un libro acerca de las costumbres interesantes de Corea o de los coreanos por ejemplo pues quitarse los zapatos antes de entrar a una casa o a un lugar y cortar la comida con tijeras y nos ha dicho que la razón por la que he decidido escribir este libro es porque él trabajó en un hotel y como experimenta al experimentar esto muchos extranjeros le preguntaban acerca de costumbres coreanas y eso hizo que le surgiese esta idea y no es el único libro ya tiene otro libro en mente tiene un segundo libro en mente en el que quiere hablar de los lugares bellos que hay en Corea también enfocado en los lectores extranjeros muy bien esta ha sido la conversación ahora lo que nos piden es seleccione la razón por la que el hombre ha escrito este libro pues con todo lo que ya hemos recapitulado veamos las opciones que nos ofrecen dice porque le gusta escribir es escribir y porque le gusta escribir continuamos opción 2 porque quería escribir algo especial es especial y es escribir algo especial quería escribir un mensaje algo especial continuamos qué más opciones nos ofrecen estas dos últimas no nos han dejado no nos han dado la sensación de que sea esa la respuesta correcta veamos el resto de opciones opción 3 porque son famosos los libros sobre la cultura coreana 한국 문화 es la cultura coreana y 한국 문화 de 책 son libros acerca de la cultura coreana son famosos porque son famosos los libros sobre la cultura coreana y la opción 4 dice 한국 사람 의 생활 모습을 소개하고 싶어서 porque quería presentar las costumbres de los coreanos bien 한국 사람 son los coreanos y 생활 모습 ya lo expliqué antes lo podemos definir como las costumbres de los coreanos porque quería presentar las costumbres de los coreanos de todas estas opciones y con todo lo que hemos recapitulado hasta antes podemos decir que la respuesta correcta es la número 4 vemos que aquí nos está diciendo que es un libro acerca de las costumbres interesantes de los coreanos y que esta idea como le surgió porque él trabajó en un hotel ¿verdad? y al trabajar en un hotel los extranjeros le hacían muchas preguntas supuestamente acerca de la cultura coreana lo que le dio la idea para el libro por tanto podemos concluir que la razón la razón por la que escribió este libro fue porque quería presentar las costumbres de los coreanos continuamos porque ahora tenemos que seleccionar la respuesta que encaje la respuesta similar al contenido de la conversación veamos las opciones que nos dan la opción número 1 dice 남자 es que lo ha hecho lo ha experimentado él ha trabajado en un hotel bueno esta opción es correcta ¿verdad? porque dice esta opción es correcta encaja a la perfección con el contenido del texto es similar es correcta la opción correcta para este ejercicio va a ser la número 1 pero como siempre veamos también el resto de opciones la opción nos dice 남자는 외국 사람에게 질문을 많이 했습니다 el hombre hizo muchas preguntas a los extranjeros 남자는 es el hombre 외국 사람에게 es a los extranjeros 질문을 하다 es hacer preguntas y 질문을 많이 했습니다 es hizo muchas preguntas a los extranjeros esto es incorrecto ¿verdad? porque no es el hombre el que hace las preguntas son los extranjeros los que le preguntan a él y esto lo tenemos aquí ¿verdad? dice que como los clientes o los extranjeros que se quedaban en su hotel le hacían muchas preguntas acerca de Corea 한국에 대한 질문 많이 했어요 por tanto descartada la opción 3 dice 남자는 외국인 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 el hombre ha escrito varios libros para los extranjeros 남자는 es el hombre 외국인 el 위한 책 libros para los extranjeros y oro con sabemos que es el contador de libros ¿verdad? ha escrito varios libros para los extranjeros eso también lo descartamos ¿verdad? porque ahora mismo está preparando su segundo libro solamente ha escrito uno y por último 4 남자는 앞으로 외국 문화에 대한 책을 el hombre el hombre va a escribir un libro sobre la cultura extranjera 남janen es el hombre apuro a partir de ahora 외국 문화 la cultura extranjera sobre la cultura extranjera va a escribir un libro acerca de la cultura extranjera también lo descartamos completamente el siguiente libro que quiere escribir es acerca de los lugares bellos de Corea y por tanto podemos decir que la respuesta correcta a este problema es es decir la respuesta que encaja similar al contenido de esta conversación es la respuesta número 1 el hombre ha trabajado en un hotel tenemos aquí tres expresiones la primera dice tengo que hacer algo de deporte la expresión 2 dice 생각보다 괜찮아요 es mejor de lo que pensaba y la expresión 4 어떤 책인가요 de qué libro se trata 관심이 생기다 걸어서 다니다 사고가 나다 운전하다 조용히 조용하다 함께하다 이야기하다 Comenzamos con los ejercicios de comprensión lectora tenemos aquí el ejercicio 57 tenemos que enumerar las frases primero de todo vamos a analizar cada una de ellas la primera nos dice por eso comencé a interesarme por la salud por eso comencé a interesarme es la salud y comencé a interesarme por la salud la siguiente frase dice nel puto cesa es corotan el comida a partir de mañana iré andando a la empresa nel puto es a partir de mañana cesa es a la empresa corotan el comida voy a ir a la empresa andando a partir de mañana la tercera frase dice congan을 위해서 운동을 하려고 합니다 voy a hacer deporte para la salud o voy a hacer deporte para mi salud congan을 위해서 es para la salud para mi salud 운동을 하려고 합니다 voy a hacer deporte para mi salud y la última frase dice 요즘 조금 일해도 빨리 피곤해집니다 recientemente me canso rápido aunque solo trabaje un poco 요즘 es recientemente 조금 일해도 aunque solamente trabaje un poco 조금 빨리 rápidamente 피곤해집니다 me canso muy rápido muy bien vamos a pensar qué oración puede ser la frase introductoria nos está hablando de un protagonista que recientemente se está cansando mucho y esa es la razón por la que decide hacer deporte y qué deporte y también esa es la razón por la que se comenzó a interesar en la salud y eso le llevó a una conclusión cual que a partir de mañana va a empezar a hacer deporte podemos decir por tanto que la frase más introductoria sería la última recientemente me canso rápido aunque solo trabaje un poco y por esta razón porque recientemente se cansa muy rápido comenzó a interesarse por la salud por eso comencé a interesarme por la salud y tuvo una tomó una decisión ¿no? que es voy a hacer deporte voy a hacer deporte para mi salud y concretamente ¿qué deporte va a hacer? a partir de mañana iré andando a la empresa por tanto de estas cuatro opciones que nos dan podemos concluir que la opción correcta es la opción número 3 veamos este otro ejercicio es del mismo modelo que el anterior tenemos que enumerar estas oraciones veamos primero cada una de ellas analicemos cada una de ellas la primera dice ocurren muchos atropellos a niños pequeños frente a la escuela ocurren muchos atropellos es en frente de la escuela son niños pequeños y son accidentes de tráfico claro accidentes con un coche podemos por tanto decir que ocurren muchos atropellos muchos accidentes con niños en frente de las escuelas continuamos la segunda frase dice 또 어린이들이 갑자기 도로로 나올 때도 있습니다 también hay veces en que los niños salen a la calzada de repente además también 또 어린이들이 los niños 갑자기 de repente eh 나올 때도 también hay veces en la que los niños de repente salen a la calzada es decir donde la parte por donde pasan los coches la carretera por donde pasan los coches la calzada continuamos la siguiente frase diciendo hay que tener cuidado cuando se conduce frente a la escuela hay que tener cuidado 어린이는 texto las oraciones están desordenadas es como un puzzle pero podemos decir que nos está hablando de la realidad de los accidentes de tráfico de los atropellos en frente de las escuelas nos están diciendo que ocurren muchos accidentes frente a las escuelas ¿por qué? porque pues los niños son pequeñitos ¿no? no son 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 bajos y por eso no les puedes ver bien y aparte también nos da otra razón también hay veces en que los niños salen a la calzada de repente y por eso nos da una nos concluye diciendo ¿no? pues que hay que conducir con cuidado frente a las escuelas la frase que introduce más introductora de todas es la ¿verdad? dice ocurren muchos atropellos a niños frente a la escuela la siguiente frase sería la última los niños son pequeños y no se ven bien al volante ¿cómo sabemos que esta es la siguiente? la frase empieza por es como también además o sea que hay algo anterior ¿verdad? y comienza por es como por eso nos habla de una consecuencia por lo tanto el orden natural sería ocurren muchos atropellos a niños pequeños frente a la escuela los niños son pequeños y no se ven bien cuando vas al volante cuando estás manejando cuando estás conduciendo aparte también no únicamente porque sean pequeños o porque sean bajitos sino que también hay veces en que los niños salen a la calzada de repente y como conclusión es decir por eso por eso hay que tener cuidado cuando se conduce o cuando se maneja frente a la escuela por tanto podemos decir que la numeración correcta sería la opción número dos cambiamos de texto tenemos que responder a las preguntas primero vamos a ver el texto en detalle dice así cuando la gente ve el programa de televisión que le gusta normalmente lo ve en silencio tenemos diferentes paréntesis ya nos dirán luego qué es lo que tenemos que hacer con ellos continúa diciendo Hablamos de series y noticias pero también del trabajo de mi mujer o mío y de cosas de la escuela de nuestros hijos Hablamos también de series y las noticias también hablamos de las cosas de lo que nos ha sucedido cosas de mi empresa y la de mi mujer y también hablamos de cosas de la escuela que les ha sucedido en la escuela a sus hijos Hay veces esta hora este tiempo que pasamos juntos en familia es muy divertido tenemos este texto nos está hablando de cómo normalmente la gente cuando ve la televisión la ve en silencio sobre todo cuando ve sus programas favoritos los programas que les gusta lo ven en silencio sin embargo la familia del protagonista es diferente ¿por qué? porque hablan ¿no? hablan mientras ven la televisión ¿de qué? no hablan solamente de las series o de películas también hablan del trabajo de la mujer de su propio trabajo de lo que les ha pasado en la escuela a los niños y hay veces que no pueden ni siquiera oír lo que dice la televisión pero como es un tiempo que pasan en familia para el protagonista es muy divertido bien tenemos que seleccionar el lugar donde introducir esta oración que dice así Televisión no el pomionzo y agirio el manihamnidad hablamos mucho mientras vemos la televisión Televisión no el pomionzo mientras vemos la televisión y agirio el manihamnidad hablamos mucho muy bien vamos a ver frase por frase para encajarla bien ya nos como antes resumí dicen que normalmente a la gente cuando ve su programa favorito el programa que le gusta lo ve en silencio pero crona aquí no creo que entre porque tenemos aquí un pero directamente y encaja muy bien pero nuestra familia es diferente y luego nos deja como un vacío para decirnos que hablan no solamente hablan de las noticias o de las series sino que también hablan de sus trabajos etcétera por tanto hablamos mucho mientras vemos la televisión encaja aquí perfectamente ¿verdad? porque dice pero nuestra familia es diferente hablamos mucho mientras vemos la televisión no solamente hablamos de dramas y de series sino que también hablamos del trabajo mío de mi mujer y de mis hijos encaja perfectamente aquí ¿verdad? por tanto podemos decir que el lugar donde introducir a la perfección esta frase hablamos mucho mientras vemos la televisión es la opción número dos ahora tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto veamos las cuatro opciones dice así mi mujer y yo trabajamos en una empresa es la mujer y yo y mi mujer es como ir a la empresa en realidad significa trabajar en una empresa en conclusión mi mujer y yo trabajamos en una empresa esto es correcto ¿verdad? ¿por qué? porque aquí nos está diciendo que hablan de lo que le sucede en la empresa a los dos a ambos ambos por tanto trabajan en una empresa es correcto es similar al contenido del texto sin embargo vamos a continuar viendo el resto de opciones opción dos a nuestra familia nos gustan otros programas esto vamos a descartarlo porque no se desvía completamente de lo que es el texto lo que ha sido lo que está aquí descrito después tenemos aquí la opción tres que dice no puedo oír lo que dice mi familia por la televisión por culpa de la televisión por la televisión lo que habla mi familia lo que cuenta mi familia no puedo oírlo bien esta opción también sería una opción incorrecta porque es justamente al contrario justamente al contrario porque ellos están hablando alto o simplemente porque ellos están hablando todo el rato por tanto no pueden oír la televisión porque ellos están hablando esta opción por tanto la descartamos y la opción número cuatro dice En nuestra familia no nos gusta ver la televisión juntos sí juntos en nuestra familia no nos gusta ver la televisión juntos eso también es incorrecto ¿verdad? porque al contrario ellos disfrutan viendo la televisión juntos y hablando hablando mientras ven la televisión por tanto podemos concluir que la respuesta similar al contenido del texto va a ser la respuesta número uno mi mujer y yo trabajamos en una empresa pasamos a las expresiones tenemos tres mi familia es diferente luego la segunda expresión hay veces en que no puedo oír o no puedo oírlo y la última expresión es trabajar un poco acabamos de terminar la lección os felicito por vuestro trabajo y ahora os voy a dar unos cuantos consejos tanto para la comprensión auditiva como para la comprensión lectora que os van a servir de ayuda tanto para el día del examen como para cuando practiquéis en vuestras casas primero de todo para la comprensión auditiva os recomiendo que leáis bien la pregunta e identifiquéis qué nos piden subrayar el objetivo del ejercicio va a ser algo muy importante saber bien qué nos pide ese enunciado y tenerlo muy claro cuando practiquéis en vuestra casa os pido que os recomiendo que escuchéis dos veces el audio igual que el día del examen y por último que anotéis palabras o frases cortas relevantes de ese audio para la comprensión para la comprensión lectora os recomiendo que leáis bien la pregunta y a su vez que identifiquéis bien qué nos están pidiendo por tanto subrayar el objetivo del ejercicio es muy importante tener muy claro qué nos pide ese enunciado por otro lado os recomiendo que leáis el texto varias veces con el enunciado muy claro en vuestra mente sabiendo qué os piden en cada momento y por último que a lo largo del texto subrayéis palabras o frases cortas relevantes ¿qué os piden?